Yo soy de la prensa rosa, un cotilla profesional Y te busco una ruina como yo empiece a alargar Hay un miembro del jurado, que no veas que angelito Te han dicho las malas lenguas, que todas las noches se va el don Tico 100% del don Tico, muy pronto van a cerrar Es que no deja dinero, la gente no va a chingar Porque todo el que te cuenta que allí estuvo una nochecita Te dice que él ha ido para el cachondeo a tomarse la coprita Dicen que en el corazón soy periodista de poca monta Y yo del corazón soy más bien la vena horda Que dicen que soy chivato y más malo que un dolor Pero más mala es la primera del paso doble De la revolución, la que le dice al viejecito Vamos a la caballar Y tampoco vendar Ni sus hijos, ni sus nietos ¡¿Quién más en la isla de puta?! ¡Acontrate! 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 ¡Acuso, carajo! ¡Que te calles, ya! ¡En verdad no estás malas! ¡Que te calles, monitis! ¡A ver! ¡Qué pesado, eh! ¡No, también estoy! ¡Algo importante que decirme! Yo lo he visto ¡Aquí, Galicia, la enfermera! ¡No! He visto al viejecito Enrollado Asecalado ¡A ver, aligérate, ya pesado! Acalamerado ¿Con quién? Con un miembro del jurado Oye, por cierto, es ese Por primera, diez minutos Alguna foto robás Te veo fila enrollada Con el Rafael Román Ella quiere ir a Dómbola Para decir que está enamorada Que a la pobre no la llama Ni para la tómbola de la velada Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Hola, ahora, corazones Demasiado corazón Bienvenidos a Demasiado corazón Dos programas Del suficienzo ¡Eh! ¡Del Sianalculta Televisión! ¡Eh! Oye, se parece mucho a... Pero, pero mucho, mucho, mucho A algunos programas de televisión, ¿eh? Pues sí, ellos no han querido Asemejarse a ningún personaje en concreto Han adoptado su propio estilo Y ahí lo tienen Encima de un plato De televisión Realizando ese programa Dedicado a la prensa rosa Los gatitas No somos ya Como los lince Y nuestra raza singular Puede fingirse Ya ni siquiera en Cádiz Te dejaron nacer Pa' tu mujer al hospital Dejan las camas, ocupas Y nace el niño En que era un puerto real ¡Ay, corazón! Ya no es el arte El encanto que Cádiz Siempre portaba por todas partes Ya no es el arte Ahora mandamos a las baleares A los emigrantes Y las criaturas Que aquí se quedan Con contratos de basura Buscan un piso Más allá de cortadura Y se despiertan Cada mañana En otra ciudad Nos queda allá Solo nos queda Aquella frase De Antonio Burgo Que el gaditano Nace en el mundo Donde le sale De los sobones Lo agradecemos Pero la frase Se queda corta Y yo le añado Que hoy es un lujo Que hoy es un lujo Seré gaditano Seré gaditano Letra crítica De esta chirigota gaditana Por las muchas cosas Que se están yendo de Cádiz Sobre todo Por las personas Que se tienen que ir De la ciudad En busca de trabajo Demasiado corazón Estuvo con Miguel Nández Miguel Nández Miguel Nández Ya se ha convertido En alguien famoso Pero Miguel Nández Tiene un nombre Que de gangosho Cuando vino a Cádiz A firmarle los discos A las tibitas A mí me firmo En un compás Y no veas Que letrita Ay Nández Dime tú a mí Que pone aquí abajo Yo tengo letra De médico De carajo Pues fírmame ya Una baja Que yo mañana No voy a trabajo Yo no soy bonilla Yo soy un informador Te cuento exclusiva Porque es mi profesión Y tu mujer Estás rolla Con un cachón Pito 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 otra vez Adelante Pito Federico Pito otra vez Veamos un reportaje De mi vecino Que es tan cofrade Mi vecino Es tan cofrade Es muy pesado Y tan cabillita Que no tiene moto Y va al trabajo En la borriguita Ha tenido un juicio Porque a su parenta No le hace caso Y le acosta al divorcio Su afición a los pasos Y le dijo al magistrado Vamos por partes De ojos de la sentencia El próximo martes Y recogió la sentencia Con la cuadrilla Ramón Velázquez Yo no soy bonilla Yo soy un informador Yo cuento exclusiva Porque es mi profesión Y tu mujer Estás rolla Con un cachón Dice el 10 minutos Que tiene el carnaval Mucho amor Y en portada Publica el divorcio Del libro y Juan Carlos Y que el ama El famoso Lamas Es el hermano feo De Lorenzo Lamas Y también dice Hoy en el hola Que a Carmina Ardoñez El aire o la bola Tiene un hijo secreto Aquí en Cádiz Que es Carlos Ardoñez Que ya el pobre hombre No está en Hondarú No porque ahora Estoy en el telepuerto Pa' que vean ustedes Que este carnaval Se ha hecho ya popular A nivel nacional Que ya somos Los protagonistas Del papá y cuché Y en Cádiz Tenemos artistas Pa' parar un tren Bien pues los chavales Y por eso No te extrañes Si en semana Me habla de ti Si en lectura Me habla de ti Si en el hola Se habla de ti Y de mí Los programas De cámara oculta No nos dicen Nada nuevo Les voy a contar Cómo llegó Mi prima A ser modelo Con loción Distinguido empresario Repotente Y garajote Que le prometió La fama A cambio De cantarle El karaoke De repente Va de goberna Quien la ha visto Y quien la ve Y era más antigua Que la casa De la serie Cuéntame Ahora va despabilada Con lo cuchis Que era antes Fijate si era cuchis Que en el ordenador En vez de un ratón Tenía un faster Y aunque sea una modelo Ella es fea Con cojones Aquí tiene un grano De los amarillos Y aquí tiene otro De trazo Tejones Cádiz Cádiz Y ahora mismo En el programa Se lo vamos a adelantar Bruce Lee En la calle Arbolito En que haga yo En el tiro Bichón Emanuele En el partido En el partido Y Charguere En el partido Y vamos a hacer Y van a hacer Contra mi prima Vámen Y para terminar Es mi verdad Contra las niñas Míralas, ahí están, se conserva súper bien, Marupita y Sarita Montiel. ¿Cuál es el secreto para estar momificadas? Se lo contaré, el secreto está a dormir. Y duermen las dos, de verdad, doce horas sin parar, lo de la bella durmiente a su lado es una cabeza. Lo mismo que yo, que duermo cada vez peor, me quedo dormido viendo crónicas marcianas en mi sofá de panas. Y me despierto a las cuatro de la mañana, con la cara marcada como una papa ondulada. Me paso a la cama, y a pocos ratos, tengo que cantar esta canción. Si te dijera, amor mío, que temo al despertador, que cuando suena a las fieles, a mí me entra de dos. Y tiene alarma, alarma, alarma. Anuncias famosas, reina de astucia, de color de rosa, más bien rosa funcia, están separadas. No veas que de su madre, viven con sus niños, en casa sus padres, mientras los abuelos duermen con los tíos. En el dormitorio, esas que a espetarlas duermen con un tío, y de madrugada se desperta un niño, y al abuelo le dice con cariño. Abuelito, dime tú, que sonidos son los que oigo yo, abuelito, dime tú, en la otra habitación. Dime por qué mamá es tan feliz, y tiene encima un tío sin él, y te gustando, mientras que mamá le dice así. Dale, 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 dale. En la revista suele haber, un consultorio peculiar, donde la gente hace preguntas sobre sexualidad. En cosmopolita ley, una pregunta que hace a un ranachi, era del pueblo, seguramente, porque decía así. El punto es, el punto es, ¿qué carajo es? Mi programa no es, como pueden ver, como el de Tómbola. Más quisiera yo ser informador, como los de Tómbola. Tengo menos audiencia que al guiñano en Etiopía, de verdad, a mí me van a hallar. En mi jefe está, te ha perdido ya, toda la paciencia. No se gasta un duro, pero quiere ser el primero en audiencia. Picha, gasta del dinero, que hay algunos reportajes, que he tenido que grabarlo. Sí, con un cine, sí. Se me acaba el tiempo, el directo es así. Se acaba el programa y se acaba el popurri. Bueno, hasta aquí llegó nuestra segunda pelucama de Demasiado Corazón. Esperamos que sigan aquí con nosotros la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!